En unos minutos el año se va, en unos minutos el año se va, llega el 19 con felicidad, llega el 19 con felicidad. En unos minutos el año se va, en unos minutos el año se va, llega el 19 con felicidad, llega el 19 con felicidad. Lo que ya pasó se queda atrás, lo que ya pasó se queda atrás, llega el 19 con felicidad. ¡Gracias!